Un abogado muy, vamos a decir, respetuoso, que vino y le faltó el respeto a una fiscal, a una dama, y hasta trajo cosas ahí y no iba a romper un escritorio. Entiendo que dice mucho de un profesional, además del derecho, que conoce la ley, porque si eso lo hace un ciudadano común, uno diría, bueno, lo hace por desconocimiento de la ley, pero él conoce la ley y no puede venir a mi casa, a nuestra casa, a trajarme el escritorio, ni a tratarme una fiscal, que podemos, es una dama, que merece respeto. Nosotros le vamos a conocer medidas de coerción, porque ese tipo de acciones no las vamos a permitir. Porque él no fue en la calle, él vino a nuestra oficina a agredir a una fiscal. Entiendo que fue a reclamar un vehículo que está confiscado y que lo vio en manos de un fiscal. Pero es que esa no es la vía, pero es que quiere, que lo dejemos en el parqueo para que le roben la pieza y se pudra. Eso es así. Es lo que tiene que utilizar la vía correspondiente, la vía de derecho, pero no le vamos a permitir a ningún abogado que venga y que ha querido maltratar a una fiscal, una dama, y extrayar el escritorio. O si no, yo no merezco ser fiscal si yo permite esa vagabonería. Claro que lo va a conocer medidas, porque él no tiene ningún derecho de venir a nuestra oficina a desbaratar, a desbaratar lo que es del Estado Dominicano. No, él dice que él no sabe por qué no tiene nada de acusado. El fiscal lo mandó a trancar. Vamos a llamar al colegio para que el colegio sea que venga a defender a un colegio. ¿Él es abogado? ¿Cómo te explicó la razón de eso? Con negro, es abogado de Moca. ¿Y cuál es la situación de él? No sé, él dice que un fiscal lo mandó a trancar. Dice que porque estaba utilizando el caso y parece que él le preguntó por el fiscal. Ese es el licenciado de Moca, muy conocido él. Sí, que inclusive él tenía, con Atañán Pérez siempre trabajaba. ¿Cómo es su nombre, licenciado? Licenciado Alejandro Dobrilla.